Y ahora vamos a hablar de otro tema que también preocupa bastante a la comunidad científica y en realidad a la población mundial, que no tiene que ver con las pandemias o con las epidemias, sino con el clima, con el cambio climático y con el calentamiento global. En los últimos tres años se ha dado el súper raro, extraño fenómeno de la triple niña. Y es que la niña y el niño son fenómenos que se van alternando, o por lo menos deberían alternarse. En este caso no fue así, tres años consecutivos del fenómeno de la niña. En 2023 se espera una retirada de este fenómeno y todo indica que cesaría el enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico Ecuatorial y por lo mismo es probable que el alza de la temperatura en el planeta suba con mayor rapidez. Todo indica que la niña cederá en los próximos meses después de este prolongado periodo influyendo, no solo en las condiciones del mar, sino también de la atmósfera. Y para el 2023 nuestro modelo climático anticipa el final de los tres años consecutivos con el estado de la niña en un retorno a condiciones relativamente más cálidas en partes del Océano Pacífico Tropical. Es probable que este cambio conduzca a que la temperatura global sea mucho más cálida que en 2022. Así lo detalla de una manera bastante clara el doctor Nick Dunstone, que él justamente es especialista y pertenece a la oficina meteorológica, también conocida como Met Office, del Reino Unido. El calentamiento global que se aceleraría el año que viene justamente por la retirada del fenómeno la niña. ¡Gracias! ¡Gracias!